Hola amigos, voy a hacer una broma a Oriana Ok La misma Oriana que está ahí Va a caer en una broma ¿Por qué grabas? Va a caer en una broma ¿Por qué grabas? Te estoy haciendo un documental sobre el cuerpo Ah, ok Recordamos que en la última fiesta que hicimos en la casa Vinieron más de 15 policías Así que no sería posible hacerla acá Esto hizo ponerme muy triste Hasta que de repente me llegó una llamada a mi amigo Y otra aventura Me preguntó por qué tenía esa mal... Bueno, ahora que Oriana se fue Vamos a hacerle la broma Voy a meter Esta bolsa En esta caja Y se la voy a dar como regalo Listo Y cuando ella lo abra Va a ver que en realidad no hay cartas Hay bolsas Así que esperemos que salga bien Oriana en el baño Ok, Oriana aún está en el baño Ya veremos cuando salga Sí Ok, me parece que Oriana ya está volviendo Escucho sus pasos Hola Sergio Hola Oriana Te traje un regalo Escribí un par de cartas Sobre poesía Así que... Ok ¿Pues si pesa? Ah sí, fueron muchas ¿Qué es esto? Ah ya Caíste Eran bolsas Nada que caí Au Pura edición Pura edición Pura edición ¡Gracias!